¡Familia El Modista! ¡Familia El Modista! ¡Familia El Modista! ¡Familia El Modista! Además de encontrar caballos y elefantes y todo lo que solíamos ver antes en los circos, vas a encontrar peces voladores y un show bastante moderno porque el circo tiene que evolucionar y no quedarse en los años 20. Esperemos que el Circus Roncalli haga una bonita gira por el mundo y llegue a México y nos alcance para ir a verlo porque suena interesante esta propuesta o que esa tecnología llegue a nuestras manos. Y hacer un bonito circo así como el de los hermanos Ataide o ¿cómo era? Y pues recuerden, digan no al maltrato animal, es 2019. No maltrato animal amigos, no, no está bien, no es lo correcto, hay que ser más millennials, aunque pues muchos nos odien. Somos chidos.